El bombero nubense Juan Manuel Arrazola ha llegado este jueves a Punta Umbría, completando así su proyecto solidario Kilómetros por Cooperación. La iniciativa la puso en marcha el propio bombero que comenzó su viaje el pasado 7 de julio en la localidad gallega del Ferrol para completar los 1.168 kilómetros que separan esta localidad gallega de Punta Umbría en 39 días, después de haber pasado por cuatro comunidades autónomas y ocho provincias. El viaje a pie ha tenido como objetivo recaudar fondos para Bomberos Unidos Sin Fronteras y han sido muchos los que han colaborado a través de la web kilómetrosdecooperación.org para llegar al objetivo de los 5.890 euros. El dinero irá destinado a la consolidación de una unidad canina de rescate que tenga alcance nacional e internacional en Santo Domingo para dar respuesta rápida y eficaz en la búsqueda y rescate de víctimas ante un desastre natural. Bomberos Unidos Sin Fronteras es una organización no gubernamental de ámbito iberoamericano constituida por bomberos y profesionales de servicios contra incendios y salvamentos de distintos países, que además de actuar en casos de emergencia por catástrofes naturales, trabaja en proyectos de cooperación para el desarrollo en países víctimas de estos desastres.